¡Adiós! ¡Adiós! ¡Habla! ¡Habla de la estrellita! Tiene... ...tiene motor de turbo 2... ...transmisión de turbo 2... ...computadora, cablería de turbo 2... ...diferencial de 5 letras... ...disco ya hecho atrás... ...tiene las varillas ajustables en el diferencial... ...tubería 3 pulgadas... ...tiene zompas en el tanque... ...tiene computadora, tiene chiles de computadora... ...tiene inyectores de 5 letras más grandes... ...cardan hecho... ...es posis... ...abanico 2... ...abanico... ...tiene la batería atrás... ...tiene el 93... ...un octavo de milla... ...la puedes guiar para la pista... ...la puedes guiar para la calle... ...cuando tú quieras guiarla... ...la agua está nítida... ...y un número de teléfono donde te puedan llamar... ...954-588-7813... ...o al 954-826-5400... ...para más información... ...nos puedes llamar y estamos disponibles... ...la agua se está pidiendo 7000... ...y... ...se acepta la oferta... ...no se cambia... ...oyeron... ...se acepta la oferta... ...y no se cambia... ...la agua está en tremendas condiciones... ...está de show... ...se puede usar todos los días... ...si quieren... ...no se calienta... ...aquí pueden venir a probarla... ...si quieren... ...donde quiera... ...tiene Mickey Thompson... ...una atrás nueva también... ...como más nueva del frente... ...esa Mickey Thompson... ...ya no se ve... ...papá... ...bueno... ...la agua está en buenas condiciones... ...está en 99%... ...la pistola está nítida... ...no hay que hacerle nada... ...es montarte y... ...ya... ...y guiarla... ...y no tienes que meter... ...te empoderamiento... ...no ponlele nadie a vivirla... ...está de calle... ...eso ya... ...eso ni se siente... ...no liquea por ninguna parte... ...está de show... ...hay muy poca como esta... ...a ver cómo está esa pintura... ...todo le trabaja... ...los wipes... ...las señales... ...las luces... ...frenos... ...todo le trabaja... ...todo, todo le trabaja... ...todo, todo le trabaja... ...todo, todo le trabaja... ...bueno... ...mi gente... ...cualquier pregunta... ...ahí le dimos el número... ...pero pues... ...tienen que llamar... ...o venir a verla... ...no te tienes que meter... ...en proyecto... ...ya está acá... ...ya está en la llave... ...ya está en la llave... ...el proyecto ya terminado... ...olvídate de los dolores de cabeza... ...ven... ...traes dinero... ...y te damos la llave... ...con el título... ...el limpio de la Florida... ...ok... ...muchas gracias mi gente... ...y... ...buena suerte... ...gracias... ...Dios los bendiga... ...bueno...